Y bien amigas, estamos listos, preparados para una nueva videoreacción Arrancaba con todo el tipo, estaba enchufadísimo ¿Y por qué hablas cordobés? No sé por qué cada tanto le meto un cordobazo Soy cordobés, me gusta el vinila, jodas y lo tomo sin sobra ¿Por qué así? Pegamas, pegamas, pegamas Bueno, señoritos y señoritas Tenemos otra vez al oficial Gordillo ¿Qué haces? Me estás por dar la bienvenida Me estás por dar la bienvenida Hola, amiguitos No, no, no Bienvenidos a un nuevo, una nueva Marte Reacción Sí ¿Así lo haces? Bueno, la gente está esperando ¿Vamos? Vamos Hola, mis queridos amigos de YouTube Buenas Bienvenidos a una nueva Marte Reacción Salud Bienvenidos, 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 bienvenidos ¿Cómo anda? Quiero que presten atención a dónde estamos Ojo que el no estudio se está convirtiendo en un medio estudio Estamos avanzando Estamos avanzando Ya tenemos algunas placas de ruido De sonido Un poquito Vamos aislando el sonido para que quede un... Los peluchitos siguen estando Ya vamos a ir sumando Otras cosas Más decoración Acá quedó uno Hola, ¿cómo te va? Estamos teniendo color por lo menos Un colorcito de estudio Está teniendo así Así que ustedes sigan que nosotros acá lo vamos armando de aportito Hoy tenemos humor Y algunos días son freestyle Otros días son humor Ya sé que la gente está esperando el freestyle Y que reaccionemos al Cody Eso llega el domingo Hoy nos vamos a reír ¿Por qué? Porque nos pidieron un montón en nuestro video anterior Que si no lo vieron Sobre el oficial gordillo Que es el que dejo acá arriba Está buenísimo Y tiene un montón de visualizaciones Muchísimas gracias Exactamente Se van a reír mucho Y nos pidieron que reaccionemos a más del oficial gordillo Nos dijeron un montón de títulos Pero bueno, nosotros elegimos dos Que fueron los más comentados Así que dijimos Bueno, vamos a reaccionar a estos dos videos Que aparte son cortitos Los vamos a sumar Porque obviamente lo piden, lo tienen Como siempre Ustedes escriban Queremos ahora este, este, este y este Y nosotros reaccionamos Nos hacemos un tiempo para reaccionar Por supuesto Obvio Bueno, vamos a reaccionar a la olla Essen del oficial gordillo ¿Estamos listos? Yo no, quiero un mate Yo también No, cuando tengo un mate Vamos Y hoy le abro la cárcel Le abro el corazón Para contarle las miserias de uno Porque es más fácil Que ustedes me paguen la entrada Que yo pago un psicólogo ¿Entendés? Una de esas frustraciones Pero ahora nos vamos a trasladar Como tenía 12 años Viaje de egresado en 12 años ¿Ustedes alguna vez le han perdido Un tupper a la mamá? ¿Quién no? ¿Quién no? Yo le perdí una olla a Essen ¡No! Un delito para la mamá Viaje de egresado Los colegios Polenta ¿Dónde se van? Cancún Brasil Mendoza Carlos Pá Nosotros San Pedro Colalao No sé si me queda esto Viaje de egresado Viaje de egresado de dos días Una noche en la hostería Sin comida Entonces mi vieja me mandaba Con la olla a Essen 63 niño envuelto En hoja de repollo Y eso que vos lo habías ¡Uy, olor a mierda! ¡Ay, no! Lo ataba así con el repasador La cuatro punta Para que no se salga Yo llegaba a San Pedro de Colalao Y venía el muerto de hambre Ese compañero muerto de hambre Y dice ¡Eh, Miguel! ¿Quién me va a convidar Niño envuelto? Yo en el colectivo Era el gordo puto Ahora soy Miguel ¡Ah! Vaya, come galletas Con picadillo Vaya, camine, siga Es que es verdad Siempre está El que te trata mal Pero cuando tenés algo Que... Que quiere Que quiere ¡Ay, olor! ¿Cómo estás? Siempre está el muerto de hambre también Siga Pero me daba lástima el vago ¿Entendés? Y le convidaba Tres niños envueltos Y yo con 60 Andaba perfecto ¡Ay, no! Y ya me hacía amigo Y ya te emocionaba Todo punto Y olvida la olla Bajo en fama y ya Pongo un pie En fama y ya Bajo el colectivo Y mi mamá No me dice ni hola Me dice ¿Y la olla? Uy, mamá Me olvida No, no, no No voy a gritar Y no te voy a hacer caga Delante de todo Pero sí te voy a decir Algunas cositas Que tengo atragantadas acá Primero ¿Te das cuenta Cuando la mamá te dice Que vos sos un pelotudo Que no sirve pañaca Tiene razón? Si no puede Cuida una olla ¿Qué mierda va? Cuida vos, hijo Segundo Vos sabés lo que la mamá Amaba esa olla Maquiabola Quería la olla Encima debo 123 cuotas, hijo Empernada culpa tuya Me arrepiento de haberte parido, hijo Empezaba a subir el daño Y lo peor que me pueden decir ¿Sabes qué, papá? Cómo me gustaría que tu primo Andrés Sea mi hijo y no vos Oh, pobrecito Lástimame así por una olla de mierda Digo yo así Claro El Capitán Gordillo, pobrecito El Capitán Gordillo En el video anterior Flor le dice Capitán Gordillo Y para mí es Capitán Gordillo Eso pasa Porque las ollas SESEN Son como Las ollas SESEN Son las que te duran toda mi vida Y bueno, mamá se enoja Entonces chicos Cuiden las ollas SESEN Por favor Que no se enoje mamá Nos encantó La olla SESEN Gracias por recomendarlo Porque está buenísimo Me encantó, me encantó Y también nos dijeron Que reaccionemos al Sandwich de Mironesa De El Oficial Gordillo Así que vamos a reaccionar Vamos Al Sandwich de Mironesa De El Oficial Gordillo Ah, la tenemos cosa buena también Somos lo único en el mundo Que tenemos acento francés Después de Francia, Canadá Y la Guyana Francesa ¿Y cómo es acento francés? Tenemos acento francés Si ustedes van al Parque 9 de Julio Pueden observar ¿Oc-cer-bar? Que los jardineros del Parque 9 de Julio Julio habla en francés El otro día estaban dos al frente De un ligustrín crecido así Y uno le decía al otro en francés Eh, que podí poda vos ¿Qué qué? Que podí poda vos A ver Uno le decía al otro en francés Eh, que podí poda vos Y el otro le contestaba en francés No sé, ya guapé, ya gui, ya gui Le decía Y vos decís, loco, está bueno ¿Entendés? Está buenísimo Y lo otro bueno que tenemos Los tucumanos Es la gastronomía La gastronomía es genial Yo viví un año en Buenos Aires Le sufrió, vieja Le sufrió mal Vos sabés que Yo allá en Buenos Aires Me sentaba en los bares Le decía Mozo, disculpame ¿Puedes traer un café con leche Con dos tortillas? Tortilla de papa Te va a hacer mal Con café con leche Y habla Hablo porteño Te va a hacer mal Te va a hacer mal Con dos café con leche Saben lo que es la tortilla chatita La bollito La cuadradita Yo me conozco La tortilla parrillera Que también se hace en Misiones En Buenos Aires Pero la tortilla cuadrada No sé cuál es Yo tampoco sé cuál es Taltita La cuadradita altita Es un mundo de sensaciones Vos a la cuadradita altita La dividí Entré Y es como que Le he hecho la guita Al panadero Es genial Vivo, no hay que salir Con culpa así He hecho la guita Y hablando de panadería En Buenos Aires Entro a una panadería Le digo Disculpame ¿Puedes dar un bollo? Sí, como no Me hace así Yo digo Menos mal que no le pedí El rosquete Menos mal Claro, imagina Dame el rosquete Y se iban al quilombo Panchuque Especial de ternera Mirinda, manzana Chilata Para, para, para A ver Panchuque No sé qué es Pero sé que en Salta Mucha gente que va a Tucumán Lo conoce Así que bueno Pero no sé qué es Yo tampoco Mirinda, manzana Mi mamá ama la mirinda, manzana Porque es corriente Se toma mucho la mirinda, manzana Sí, la mamá Es corriente Y después es el que nos dijo Panchuque Especial de ternera Mirinda, manzana Chilata ¡Ah, chilata! Mi hermano ama la chilata Nunca la probé Es como un helado Con... Creo, chicos No me resté así Un helado Explíquenlo ustedes Un helado Me parece que es algo así Pero mi hermano lo ama Yo nunca la veo Yo me decía Esa falopa No la tenemos acá Esa falopa De vencer Ocho ya Pau Digo yo así Entonces le digo Disculpa ¿Qué me podías hacer El sándwich milanes ese Que dice ahí? ¿Cómo te lo hago? Te lo caliento ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? En inglés ¿Estás hablando con mí? ¿Qué estás hablando con la mente? ¿Qué estás hablando con la mente? Y me dice Sí, mira, acá lo tengo Heladera, puerta de vidrio El sándwich milanes Envuelto en papel fila Adentro Le digo Eso ya falleció, ídolo, ¿no? Me lo pone así y me dice No, toma Yo le digo, chango, esto tiene un montón de errores de ortografía ¿Cómo lo va a envolver al sanguí en un papel film? ¿Cómo lo va a meter en la heladera? ¿Cómo lo va a hacer con pan francés? El pan francés es el peor para hacer sanguí Porque tiene la corteza esa Se te la clava en el paladar Te asangra la gente horrible, chango Le digo Vos no tenés idea de lo que es un sanguíche pilanesa Claro, no tenés idea La lechuga la pone completa el porteño Hay que picala, compadre Picala, tomate Salta a hacer muy buena sanguíche de milanesa Ahí está muy, muy rico El día lo que es un sanguíche milanesa Le digo, ¿qué haces vos cuando sale el boliche? Lo primero, yo me voy a desayunar Eso de puto, compadre Nosotros en Tucumán cuando salimos del boliche Lo primero que hacemos Que salimos del boliche y vamos Y nos clavamos un sanguíche milanesa Porque el sanguíche milanesa A las cuatro y media de la mañana Actúa como un ribotril Un ribotril Ya se dorme hasta las tres de la tarde Es un ritual Vos salís del boliche y vas Derecho al kiosquito de lata Es que es toda una mugre No te calienta ni bromatología Ni la ISO 9002 Vos llegás y el vago te prepia Te disque Ya no tiene ganas de atender esa hora Y vos le decís ¿Qué me podés hacer un sanguíche milanesa? ¿Cómo hinche? Así balbucea Nos dice claro Tiene estas dos uñas de cuatro centímetros cada una Agarra una milanesa cruda al mosquillo Para ese cajón de uva La tira en un aceite color marrón caoba Que está hirviendo hace catorce días Ese sartén no tiene No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué? Es riquísimo Sí ¿Sabes? Eso es un sanguí de milanesa No tiene Manija Porque llegó para quedarse Está tan caliente el aceite Que la milanesa cae Da dos vueltas Y queda levitando en el aire así Y el vago agarra el pan sanguchero Que no tiene corteza Te acaricia el paladar La abre a la milanesa La abre así estilo mariposa Y la caza la milanesa en el aire Lo abre al pan sanguchero Lo deja así A ver la caza la milanesa en el aire Y ahí viene el proceso de centrifugado De aceite de la milanesa ¿Qué hace el vago? ¿Lo pone en algún aparato centrifugo? Uno te lo sacuda en la jeta Vos te hace aceite ¿A la jeta? Pero no hay que malinterpretar Esa lluvia de aceite que te cae Es una bendición calchaquí de aguita Porque el vago te dice una palabra en quichua Te dice ¿Cómo le querí? 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 ¿Qué asco? ¿Cómo le querí? ¿Cómo le querí? ¿Y vos? ¿Qué es chua? Y vos le tenés que contestar también en su palabra, en su idioma Le tenés que decir Hácemela completar El vago ya entiende Le echa sabor a mayonesa Lechuga, tomate La lechuga de tomate es picadito Las sabores de la mayonesa son verde y amarillo Pero son casi blancas Porque están cortadas con algo ¿Viste? Cuando echa la última rodaja de tomate Ahí se para el mundo La tierra deja de rotar sobre su eje El vago hace contacto visual Es muy importante para él Porque él te hace la pregunta ¿Qué le va a echar picante? ¿Qué le va a echar picante? Y todos los tucumanos Con contacto visual ¿Qué le va a echar picante? Hacemos la misma pregunta boluda siempre ¿Qué muy picante? Y el vago te odia En Salta Bueno, para los que no saben Yo viví en Salta No, claro, todo el tiempo A las empanadas se le pone un poquitito de picante Pero es como una salsita de tomate Con un poquitito de picante Espectacular A mí no me gusta el picante Ay, me encanta Odio el picante No me gusta el picante Pero es como una salsita de tomate Muy, muy rica Vayan a Salta Y ponen las empanadas ¿Y cómo sabe que te odia? Por la mirada Porque con la mirada el vago Te está diciendo una cosa Y con la boca te dice otra Con la mirada vos sentís Que te está diciendo ¿Qué te cagás Pechar el picante, puto? Y con la boca te dice No, es bien suavecito, amigo Es bien suavecito, amigo Y vos le decís Pensá encima, viste El vago está harto Échale poquitito Poquitito, ya has cagado poquitito El vago toma venganza Agarra un kikirimichi rojo Mezcla de abeja africana Y ácido muriático Agarra cucharada sopera Y le mete dos cucharadas sopera No Una te parece mucho Y en la segunda vos te negas Decirle Como pa' que tenga Ya has cagado El vago agarra Te lo corta en diagonal Te lo pone Y se queda mirando Te fijo que le haga El primer bocó delante de él Vos lo levanta Así a la mitad Ves que le pinto los labios Así a la mitad Morde Y te agarra un espamo bronquial alérgico Es el nombre científico Vulgarmente se dice Ardor Cogoteollo ¿Por qué saca esa conclusión vos? Porque el vago le dice a su co-equiper Eh, ¿qué tal va a quedar el caño de capia Este que no? Este es un aplauso para Sandwich Inclusión vos Porque el vago le dice a su co-equiper Eh, ¿qué tal va a quedar el caño de capia Este que no? ¿Qué tal va a quedar el caño de capia Este? No, no Este es un aplauso para Sandwich Este es un caño de la Este es un caño de la Muy bueno chicos No, no, es que lo amo Ya sé que es tucumano No me reten todo Pero bueno, yo vivo en Salta Entonces me siento muy identificada Sí, sí Ya sé que son dos cosas distintas Y que los acentos no son iguales Ya sé que no son iguales Pero tienen una tonada parecida Obviamente, sí No son iguales No son iguales Amamos a lo que sea Algo no te dice Miguel Martín Sos un capo Sos un genio No, no, no Muy gracioso Me encanta Me encanta Y tenemos que seguir reaccionando a este tipo Porque yo quiero ver absolutamente todos los videos que existan en la fase de la tierra sobre este hombre Yo también Es que me mata de la risa Sé que están los shows completos Pero son muy, muy largos para poner en YouTube Lo que podemos hacer es ir de a capítulos Si les gusta esa idea Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así Como estamos haciendo con Franco Camilla Claro Próximamente vamos a reaccionar a la parte 2 de su show Nos encanta, nos encanta El oficial gordillo sandwich El capitán gordillo El capitán gordillo, bueno 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 chicos, espero que les haya gustado Si les gustó, denle like Compártanlo Comenten Porque nos interesa mucho su opinión Suscríbanse también Si todavía no le hicieron Y esperen en el próximo video Que se viene el Kodi, eh El Kodi Bueno, nos vemos en el próximo video Chau Adiós Chau